Hay una situación con Margaro y con el Pachá, que fuera bueno que se aclare cuando sea posible. Pachá, buena noche, Pachá, ¿cómo está? Buena noche, un abrazo a todo el equipo de Buena Noche, muchas bendiciones, Hany, y un abrazo, se le quiere. Bien, resulta que se ha armado una revolución por el hecho de que yo, humildemente y sanamente, en el aire el pasado sábado, en Pegatigana con el Pachá, como acostumbra en la televisión dominicana, gente gocea no te va a traer las cámaras, que yo nunca he estado de acuerdo con eso. Yo estoy formado bajo la televisión estadounidense, con un apuntador y una chuleta. Yo estoy formado bajo la televisión estadounidense, en Univisión y Telemundo, que se trabaja con guión, con apuntador y con chuleta. Y resulta que me vocearon, Emilio Ángel, ese hermano tuyo y mío, que Margaro, lamentablemente, estaba desmayado. Y yo reacciono, sentido común, tacto, llamen al 911, llévenme donde el doctor Cruz Jimenian. A los cinco minutos, Margaro, me lo trae, yo le digo, no, tú tienes que irte ahora mismo a la clínica. Pero nadie me llamó para decirme que había que mandar 75 mil pesos para un estudio que había que hacerle. Y según determinó el doctor Cruz Jimenian, hay que hacer un tratamiento que lleva por lo menos 600 mil pesos. Yo voy a poner 200, Monjugueros va a poner 200 y faltan 200. Los 200 que faltan, yo le hago un llamado a Aquiles Correa, a Philly Rodríguez, a Boca de Piano y a Juan Carlos Pichardo Jr. Que por favor se personen a la clínica Cruz Jimenian, porque son 600 mil, le vamos a hacer un tratamiento para lograr recapacitar sus órganos, porque Margaro no puede respirar, tiene problemas de azúcar, tiene la diabetes. Inhaló un óxido arreglando un vehículo y no lo deja dormir. En vez de estar hablando en las redes, que él mismo, Margaro, me acaba de decir que eso que están hablando nunca le han cogido la llamada y no le devolvían los whatsapp. Pero ese es mi país. Tanto se dice una mentira que se convierte en verdad y por eso el motivo de mi llamada, señor Javier. Entonces, wow, qué lástima eso. Ya existen 400 mil. Es un hijo tuyo, Margaro, Nicolás Díaz, que tú, Margaro arreglando reloj frente al correo de Santiago, en la calle San Luis, esquina con calle del Sol. Fuiste y le dijiste, tienes que irte a la capital ahora mismo, que acabo de ver a Pedrito Níñez Risco para Caribe y show. ¿Recuerdas eso, señor Javier? Sí, yo recuerdo, recuerdo, yo recuerdo muchas cosas. De todos los talentos que han pasado por mi mano, yo recuerdo muchas cosas. Recuerdo su humildad, recuerdo su alegría, te recuerdo a ti en tu comienzo. Pero ahora estoy totalmente sorprendido porque yo no sabía que yo era el director de Univisión, ni de Telemundo, donde tú aprendiste. Pero nada, nada. Aquí estamos. Tu hijo logró superarse y llegó a la más importante cadena y asimiló. Como Nelson Cruz, el destacado pelotero, que jugó en AA, hoy a Grandelías, como lo es Robinson Cano, como lo es Tupana Full, Jim Segura y Carlos Gómez. Logré superarme y trasladarme a Estados Unidos y verme a nivel internacional, donde los nicaragüenses, colombianos, salvadoreños, cotaricenses, conocen a tu hijo que tú formaste. Así es, así. Lo grande del caso es que si te comparamos con pelotero, parece que está usando esteroide. De todas formas, de todas formas, tú eres mi máxima figura, tú eres mi amor. Y aquí la solución es, Pachá, resolverle a Margaro. De la forma que sea, resolverle a Margaro. Ahora han salido muchos protagonistas hablando en las redes sociales. En las redes han venido a beneficiar mucho los medios, Nelson Javier, pero han venido a hacer muchos daños. ¿Dónde están esas personas que fueron a ver hoy a Nicolás Díaz Margaro, a donde el doctor Cruz Gimignan? Si yo hago una llamada porque mi vuelo se retrasó más de 10 horas hoy y tuve que comprar otro vuelo para poder montarme y llegar a tiempo a la mega. Nadie sabe si a Margaro se le puso suero, nadie sabe si le compraron las pastillas, nadie sabe si el doctor Cruz Gimignan logró hacer el tratamiento. Es muy bonito hablar y decir cosas. Nadie sabe cuánto tú pagaste en la clínica Corominas, nadie sabe el tratamiento que tiene Nelson Javier, que vino a Estados Unidos, aquí, donde yo hice una inversión de 12 mil dólares para unas células madre. Nadie te llama ni te pregunta cómo están los saludos, que no te ponen el gasto, 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 todo es muy bonito hablar. Y esos comediantes que son hermanos míos que yo quiero mucho, según Margaro, ellos no le cogen el teléfono y nunca lo llaman y no le contestan. Pero según él, sería bueno que después pueda hablar y dar a conocer, porque Margaro tiene cuatro años conmigo. Nadie sabe que Margaro gana 25 mil pesos donde Domingo Contreras, que lo llevó a través de tu amigo Wilkins, asistente del presidente, donde Margaro da clase digital en los barrios y hace actividades con Domingo Contreras. Y está los sábados, hace cuatro años en Pégate y gana cuenta ya. Ahora quieren un círselo con Margaro. Yo hice una llamada de alerta, cuál ha sido mi pecado. Simplemente lleve a la doctora Cruz Giminián y llamar a la 9-11 y se dice, ¿Qué yo puedo hacer? ¿Dónde está la actitud de reprochas a mi persona? Un grupo de malhechores fracasado. Y hay una campañita para joderme, pero no lo van a lograr. Porque yo estoy con Dios y yo tengo mi abogado que es Cristo Jesús. Amén, Pachá, tranquilo. Lo correcto es buscar la solución a Nicolás Díaz, Margaro, cuanto antes posible. Cuídate. Lo más fácil es pedir y criticar. Dios te bendiga. Paz. Amén. Gracias. Paz, Pachá. Paz. Don Jesús. Paz, Pachá. Paz. Don Jesús. Don Jesús. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buen bonito, buenas noches. Buenas noches, está bueno. Milicaro, ya sean ustedes, buenas noches.